Dile conmigo 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 Al que está sentado en el trono Al que vive en malas siempre y siempre Sea la honra, sea la honra y el poder Sea la honra, sea la honra y el poder Ya que estás sentado en el trono Al que vive en malas siempre y siempre Sea la honra, sea la honra y el poder Sea la honra, sea la honra y el poder Sea la honra, sea la honra y el poder Sea la honra, sea la honra y el poder Siga al cielo, sigue a mi corazón, sigue a mi corazón Siga a mi corazón, sigue a mi corazón Siga a mi corazón, sigue a mi corazón, sigue a mi corazón Hermoso eres tu Señor, adoramos Dios, damos hoy la gloria de tu nombre Tú eres santo, 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 santo Jesús Tú eres santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo Jesús Porque grande es tu amor Señor, tú eres santo, 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 santo Tú eres santo, 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 santo Santo, 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 santo Jesús Con manos levantadas, reconociendo a tu otro lado, a su mirar Santo, 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 que es tu Tú eres Santo, 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 Santo eres tú Santo, 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 que es tu Tú eres Santo, Santo, Ciudad Amor Santo, 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 Santo o athletes El corcho fue la canción que la venida de los amados Amén. Amén.